Hola Tecnodictos, en el día de hoy os voy a hacer un vídeo mostrándoos la cámara del Energy Colors de Energy System. Entonces vamos a hacer una prueba a la luz del día y vamos a ir filmando a ver qué calidad nos ofrece. Vamos dirigiendo ahora a una ermita y vamos a hacer unas tomas a ver cómo se ve y cómo reacciona este móvil a plena luz del día. Vamos a ponerlo a otras luz, vamos a girar un poco. El vídeo se está grabando utilizando la configuración original del móvil y utilizando la aplicación que utiliza de por sí este móvil, que es la que lleva Android pura. Vamos a acercarnos a esta planta. El micro es el que lleva también el teléfono. Yo estoy más o menos a un palmo de distancia y no sé cómo se captará el sonido. Aquí nos encontramos en la ermita, estamos en Canals, estamos en la provincia de Valencia. Vamos a movernos un poco más. Quiero aprovechar también para recordaros que si os gusta el vídeo le deis un pulgar o hacia arriba, un like y así me podréis ayudar a que mi canal tenga más audiencia y los vídeos vayan subiendo. Aparte también, en el vídeo veréis el botón rojo de compartir. Si os gusta el vídeo, pues simplemente tendréis que pulsarlo y así os suscribiréis a mi canal y podréis recibir las novedades que vaya publicando. Bueno, esto es una pequeña muestra más o menos de cómo graba el Energy System Colors. Está a su máxima resolución, si no recuerdo mal, son 720p. Lo dicho, no olvidéis de suscribiros a mi canal y darle un like si os ha gustado el vídeo. Tampoco olvidéis de compartir este vídeo con vuestras amistades, vuestras redes sociales, etc. Muchas gracias y pronto volveré a poner otro vídeo. Hasta luego, Tecnoadits. Por si no sabéis, mi nombre es Carles y vais a seguir subiendo más vídeos de diferentes materias relacionadas en lo que es tecnología. Bueno, creo que es suficiente y más o menos os podrá valer más o menos para saber cómo funciona este teléfono. Con la cámara. Muy bien, hasta luego. Adiós.